Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a estudiar entonces ahora las sociedades en contacto. Otro tema que siempre estamos tocando en las obras que estudiamos. Si la cultura de una sociedad puede abrazar o bien reprimir la identidad propia. Durante la colonización española en América, estos países que colonizaron imponían su cultura, su religión e inculcaban su identidad. Los nativos se sintieron oprimidos, se sintieron oprimidos de su propia identidad. El mestizaje produjo también mucha confusión. Ya después los que fueron naciendo con el paso del tiempo, producto de ese mestizaje, no solamente de los africanos con los españoles, sino también españoles con indios y quien sabe también africanos con indios. El caso es que hubo un mestizaje en toda esa época. Y pues entonces a esas generaciones se les hacía un poco difícil crear su propia identidad. Y con el tiempo, pues la identidad de ellos era esa, como un hispanoamericano. ¿Ok? Pero no la tenían muy bien definida. Estaban muy sometidos a la colonia española. So, de aquí que uno decide qué identidad abrazar. Depende de cada uno, qué identidad abrazar. Uno si nace aquí en los Estados Unidos, pero de hijos de otra nacionalidad, y se le inculcan las dos culturas, la de aquí y la de allá, pues entonces es una fusión que tiene que asimilarlo. ¿Ok? Así que, pues bien, cuando los países de América Latina se independizaron de España, le fue muy difícil a ellos, pues crear una identidad propia, forjarse, crear un nuevo gobierno. Estaban acostumbrados los virreinatos. Y de pronto se hacen independientes, pero no tienen una estructura, una forma de cómo crear un gobierno. Y esto da pie a mucha corrupción. A mucha corrupción y a una falta de identidad y a estar imitando a los de Europa y los de Estados Unidos. Y entonces estaban también los indios, estaban los afroamericanos, estaban los mestizos, estaban los españoles, descendientes que se quedaron aquí. Y fue un caos. Los subtemas de las sociedades en contacto son asimilación, que es asimilar la cultura de otros. Sincretismo, que es la combinación de culturas. La resistencia, es esa resistencia que ofrecemos para comprender o tolerar esas otras culturas. El dominio de los pueblos, ese afán por dominar, que después, no solamente de los españoles, sino que fue heredado por los otros también, que dio lugar entonces, primero el colonialismo, como lo sabemos, pero entonces después el caudillismo, el imperialismo, el totalitarismo, el nacionalismo también, que el nacionalismo ya es más tratar de buscar una identidad propia, unirse como nación, ser uno en grupo, colectivamente, es identificarse patrióticamente. Y también existen, por los estratos sociales, que eso existe en todos los países, en toda la forma, en todos los tiempos, que es las clases altas, las clases bajas, los pobres, las diferencias socioeconómicas. Ok. La primera obra que estudiamos, en estas categorías, aunque muchas de las obras tienen varias de las categorías. Nosotros, en lo que tiene que ver las sociedades en contacto, y no necesariamente es solamente sociedades en contacto, tienen otros temas también, pero entre ellas, en cuanto a sociedades en contacto, tenemos el romance de la pérdida de Alhama, que fue adquirida por los cristianos, y trata de la reacción del pueblo de Granada hacia el rey Moro, que traicionó a la familia de los abencerrajes, y entonces eso dio lugar a que los cristianos pudieran ocuparlo. Recuerden que los Moros reinaron más de 700 años en España. Luego estudiamos la carta de la relación de Hernán Cortés, donde describe las riquezas del emperador Montezuma, cuando se la manda, la carta que manda a España, a Carlos V, y le cuenta todas las riquezas, y la compara con Alhama, y vemos después cuando ya pasa que matan, muere todo, muere Montezuma, y su sucesor, y finalmente vienen después los virreinatos en México. Luego estudiamos los presagios, las profecías de las cuales se valió Hernán Cortés, ya que en esas profecías había una que decía que esperaban a un dios blanco. Estudiamos el poema La Pérdida de Méxica, que era similar a La Pérdida de Alhama. El lazarillo de Torme, que trata de las clases sociales y de la crítica a la Iglesia Católica, y cómo los amos de lazarillo lo maltrataban, cómo ese niño aprendió a sobrevivir, y evolucionó de ser un niño que tenía que sobrevivir a un adulto carente de valores morales. Entonces, entramos en Nuestra América de José Martí, donde usa mucho las metáforas, y donde él escribe en su ensayo su deseo de unificación de la América Hispana, para impedir, porque siempre existía ese temor, de que si no estamos unidos, no estamos haciendo las cosas como puede ser, pues puede venir alguien de afuera y ocuparlo. En ese momento que él escribe esa Nuestra América, José Martí, todavía Cuba era la única colonia que tenía España todavía. Es decir, que cuando Martí nace, cuando Martí nace en el año 1853, si no me equivoco, ya todos los países de América Latina eran libres, independientes de España, pero no Cuba. Y entonces, Martí incluso muere antes de que la independencia de Cuba. Así que, en ese ensayo, él trata de la unidad, y trata también de que busquemos la identidad propia como hispanoamericano. Que ya en ese momento también los Estados Unidos ya tenían muchos estados, cuarenta y tantos estados ya en esa época de José Martí, y José Martí conocía, ya había estudiado lo que era la constitución de los Estados Unidos, y todo lo que estaba pasando allí. Y conocía también lo que era el manifiesto del destino, que ellos tenían como un mandato de Dios de extenderse, expandirse hacia el oeste. No decía hacia el sur, decía hacia el oeste. El tema de expandirse hacia el sur era solamente un rumor, un temor. Entonces, Martí se ha llamado ese llamado de unidad, que lastimosamente nunca lo vio, ni todavía está. América Latina lo vemos que no avanza, que se destruye a sí misma, están los narco gobiernos, los ideales socialistas. Puede cambiar dentro de pronto, no digo que va a ir para peor, quizás puede que cambie. Después viene Rubén Darío, escribe a Roosevelt, ya había muerto José Martí. Estados Unidos ayudó a los cubanos a ganar la independencia. No porque sean tan buenos, sino porque ya tenían muchos negocios establecidos en Cuba, y la guerra de los mambí se los estaba afectando mucho los negocios, y entonces establecieron una ayuda para poder estabilizar los negocios que los Estados Unidos tenían en Cuba. Y entonces, en el 1902, Estados Unidos le entrega Cuba a los cubanos. Ok, ¿qué yo pienso? Esa es mi opinión. Si Estados Unidos tenía la intención de expandirse hacia el sur, ¿por qué no se quedó con Cuba? Habría que investigarlo. Ok, para el tiempo de este poema, ya se movía el movimiento del modernismo, hablando de Roosevelt. El poeta usa mucha metonimia, alusiones, símbolos, critica a Roosevelt por su política imperialista y los deseos de conquista. Ok. Yo siempre digo, como trabajé en corte un tiempo, siempre digo que un juez mira las dos partes, la fiscalía y la defensa, y también mira las atenuantes y las agravantes. Y así mismo, nosotros cuando estamos analizando cosas políticas, sociales y económicas, tenemos que mirar siempre todas las partes y analizarlas así. Esto es porque está el que informa, el que desinforma y el que omite. No es menos cierto que Estados Unidos es un país a la defensiva, quizás tenía intenciones de ir hacia el sur, pero bueno, no estaba escrito ni dicho. Lo que decía era hacia el oeste. Así que, y realmente hay una diferencia entre expansionismo e imperialismo. O sea, expansionismo es extender su territorio, colonialismo es dominar política militarmente, económicamente, todo, dominarlo todo, igual que el imperialismo. Es que el imperialismo es crear un imperio, como el imperio romano. Ok. La base de casi todos los países corruptos de América Latina es culpar al imperialismo yanqui. Y esto satisface al pueblo ignorante aparentemente. Realmente cada país tiene que forjarse su propio bienestar, usar sus propios recursos, y especialmente tener líderes honestos si quieren salir adelante. Ok. Pero, bajo esa premicia de culpar al imperialismo yanqui, pues ellos siguen explotando al pueblo y hacen a sus ciudadanos, sus conciudadanos cada vez más pobres. Así que, por algo es que emigran a los Estados Unidos. El poema primero prepara un enfrentamiento final, un enfrentamiento entre las dos Américas. Eso es lo que prepara Roosevelt. Un enfrentamiento entre las dos Américas. Y va dirigido a los Estados Unidos, aunque dice a Roosevelt, porque era el presidente de ese momento. O sea, que es una metonimia de Estados Unidos. La voz poética habla desde la perspectiva de un hispanoamericano, que se dirige al invasor norteamericano desafiantemente. Admira a los Estados Unidos, pero teme por su acoso. Advierte a los Estados Unidos que solo Dios podrá conquistar América. Y nunca, nunca retes a Dios. Ok. Nunca retes a Dios. Ejemplo de metonimia, aquí tenemos otro más. El argentino sobre la estrella chilena para representar a esos países. Hay repeticiones, hiperbato, encabalgamiento. Algunos dicen que Darío quiso decir al final del verso, hablando de esto de Dios, que quiso decir que América Latina era católica y tenía a Dios, y los Estados Unidos no. No creo que eso fue lo que quiso decir. Más bien, quiso decir que el futuro lo determinaba a Dios. No Roswell. Recuerde que el lema de los Estados Unidos es In God We Trust. Y además nunca subestime profecías ni retes a Dios en nada. Es un consejo. Nunca retes a Dios, aunque no creas, aunque seas ateo. Fíjense qué ironía. El rey de Egipto retó a Dios y fracasó. El que construyó el Titán dijo que ni Dios podía hundirlo y se hundió. Chávez de Venezuela dijo que ni la naturaleza podía encontrar de él y vino tremendo a luz que soportó a toda una ciudad. Y maldijo a Israel y después se murió de cáncer. La activista norteamericana que peleó porque quitaron In God We Trust de la moneda americana dijo que si morían que le pusieran un hormigón con una plancha de hierro en la tumba porque si existía la resurrección ella no quería resucitar. Y así todo un árbol creció una raíz bien grande y levantó la tumba. John Lennon dijo que ellos los vitres eran más famosos que Dios. Y mira, todo lo que le pasó. Así que el contexto histórico de este poema fue también en la época del Canal de Panamá. Ya habían otros países que habían intentado negociar y construir el Canal de Panamá pero habían fracasado. Hubo un movimiento separatista liderado por José Agustín Arango para separar a Panamá de Colombia por medio del Canal de Panamá luego de que otros países fracasaron en ese empeño. Pero trataron con los Estados Unidos para construir el Canal. El Canal comenzó a funcionar en 1914 y era Roosevelt que estaba en esa época de la construcción de Panamá y también eso era otro temor que tenían en esa época. Los derechos del Canal de Panamá. Es decir, los Estados Unidos a cambio de ayudar a construir el Canal ganó 10 millas a lo ancho del Canal y hizo un pago de una sola vez de 10 millones a Panamá y una anualidad de 250 mil. Y Estados Unidos también le garantizó la independencia. Pero bueno, en el año 1977 se firmó un trato que lo aprobó Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, México y otros países donde los derechos del Canal de Panamá pasaron definitivamente al país de Panamá. Así que... Tenemos que mirar siempre todas las partes y claro, hablando de estas cosas de que Estados Unidos ayudó a Panamá y hizo estos paus y tuvo ganancias durante unos bastantes añitos. Nadie ofrece una inversión sin recibir nada a cambio. O sea, tampoco vamos a pensar que los Estados Unidos tienen que regalarlo todo y por eso es que el presidente de los Estados Unidos ha retirado mucha ayuda que siempre ha dado el 70% o el 80% de ayuda a muchas organizaciones mientras otros países no dan ninguna o dan solamente un porciento mínimo. Entonces yo creo que hay que ser justo también. En cualquier tipo de inversión nadie invierte por gusto. El que invierte quiere una ganancia de vuelta. Así que... También hay que mirar cómo fueron... Por eso es que estudiaron un poquito de política. A mí me gusta un estudiante que estudia mucha política y le encanta, le encanta todo esto y cada vez que yo hablo de algún tema, él se la sabe todo. Así que, por ejemplo, ¿cuándo fue fundada las Naciones Unidas? ¿Por qué? ¿Y quién la fundó? ¿Y quién escribió la Constitución? Algunos de ustedes lo saben. ¿Cuál era el plan a largo plazo de las Naciones Unidas? ¿Quiénes son las ONG? ¿Qué es la UNESCO? ¿Qué es todas esas organizaciones derivadas de las Naciones Unidas? ¿Ok? Entonces tenemos que aprenderlo. Tenemos que saber un poquito de todo eso para saber todas estas cosas. ¿Por qué está tan de moda el nacionalismo y el regionalismo últimamente? Bueno, pues... ¿Y qué cosa es eso? Bueno, el nacionalismo va a ocuparse de su propio...